Con un recorrido por las instalaciones de la cooperativa vitivinícola Loncomilla y la degustación de uno de sus vinos de manera simbólica, el ministro de Agricultura le dio un espaldarazo a esta actividad económica que solo en el Maule Sur concentra casi la mitad de la producción nacional. La mezcla que hemos detectado ilegal que se hace entre la uva vinífera y la uva de mesa. Y hoy día estamos trayendo siete medidas que va a adoptar el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Agricultura, para asegurarles a los productores de uva vinífera de Chile que el gobierno va a velar por la transparencia de los mercados. Aunque la ley existía y se tipifica como ilegal mezclar uva vinífera con la de mesa para producir vino, esto ahora tendrá un control más estricto. Vamos a exigir que cada bodega debe registrarse la bodega que va a recibir uva vinífera, la bodega que va a recibir uva de mesa, la bodega que va a recibir ambas, con el objeto de focalizar la fiscalización, ¿no es cierto?, mayoritariamente en las bodegas que reciban uva de mesa. Aunque no del todo resuelto, todas estas medidas debieran ser finalmente complementadas con un etiquetado que aporte información real sobre el tipo de producto que se está adquiriendo. Es muy importante que la etiqueta diga, ¿no es cierto?, lo que va dentro del envase. No puede ser, ¿no es cierto?, que sigamos en una glosa, ¿no es cierto?, con exportación de vino genérico, ¿no es cierto?, y diga vino genérico cuando sabemos que ahí hay una mezcla. Hasta ahora, la fiscalización para el cumplimiento de las disposiciones en torno a la producción de vinos resultan débiles, lo que estaría cambiando. El punto de las multas que nosotros aplicamos es lo que nos permite la ley. Yo sé que hay una iniciativa de parlamentarios de la zona de modificar la ley en esos términos. Lo que pasa es que adicionalmente vamos a ocupar algunas cosas que no habíamos ocupado. Por ejemplo, el comiso del vino, ¿no es cierto?, el dejarlo estacionado sin que se pueda mover, etc., etc. De tal manera que la gente entienda que no es juego en lo que estamos. Anuncio que fue recibido con esperanza por parte de las autoridades regionales. Y obviamente no es justo competir fraudulentamente con otros. Aquí lo que se está haciendo es transparencia. Lo que ha dicho el ministro y el director del SAC es que va a haber mejores normas y mucho más fiscalización. Es una alegría escuchar que estas medidas van a proteger a la libre competencia y una competencia justa. Y de la mano con la transparencia van a ayudar a mantener el prestigio de nuestro vino a nivel internacional. Y donde los productores, los que luchan día a día con un mercado distorsionado por una competencia desleal, esperan ver un fortalecimiento de la producción tradicional. El vino chileno es un producto ícono que ha hecho conocido al país y que ha sido reconocido internacionalmente por su calidad. Por lo tanto tenemos que cuidar lo que es propio y tenemos que cuidar la industria que produce vinos de calidad. La mezcla de uvas de mesa con uvas viníferas está prohibida, es ilegal, no se puede hacer. Cuando el etiquetado no refleja exactamente lo que contiene el producto que se está exportando, no solamente se arruina la imagen del país, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos convertido en un país del mejor vino del mundo, pero uno de los más baratos. Y eso no puede ser. Primeras respuestas concretas al reclamo constante de los productores de vinos que han visto cómo tanto la imagen país así como los valores del mercado han sido afectados por estas prácticas poco transparentes.